¿Cuál fue el resultado de la clasificación? Vamos, Campana empezó a tomar el control del partido y también optamos por defendernos y tratar de sacar alguna contra que no nos quedaron muchas, pero nos vamos contentos porque en el primer tiempo pudimos manejar la pelota como nosotros queremos y crear alguna situación de riesgo y bueno, como te digo, conforme, el punto no nos viene mal porque seguimos segundo dependiendo de nosotros mismos para la clasificación. Me imagino que primero el gran objetivo era pasar, después ver en qué posición, pero teniendo en cuenta la brecha que sacan sobre el Inca y Charrua, ¿cómo ven esa posible clasificación? Y ya sabíamos de un principio que iba a ser un mano a mano entre nosotros y el Inca o el Charrua, cualquiera de los dos que se despegaran entre ellos y seguimos con esa misma visión de que si nosotros el domingo que viene hacemos un partido importante de tres puntos, abrochamos la clasificación matemáticamente y es por lo que vamos, por jugar esta distancia que fue el objetivo que nos pusimos de que arrancamos con esta temporada. ¡Gracias!